Con Cristo hay alegría Con Cristo hay alegría, lo puedes comprobar Entrégale tu vida y así podrás cantar Adórale que él vive, con nosotros está El vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar El vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar El vino para darte paz y felicidad La paz que Cristo deja, la paz que Cristo da Aquí en este planeta no la podrás hallar No valen religiones, culturas ni moral Si no tienes a Cristo no te podrás salvar Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar El vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar El vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar El vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar El vino para darte paz y felicidad Mis pasos lejos, mis pasos no Yo no la doy como el mundo la da Este es un canto de fe y de amor Escúchalo mi hermano, escúchalo Desde el día que Cristo entró a mi vida Una nueva canción brotó en mi alma Es un canto de fe y amor eterno Que muy poco al de este mundo se compara Porque el mundo le canta la esperanza Y le canta el amor sin conocerlo Porque un día ese amor que le cantaron Con las más inspiradas poesías Hoy le cantan un canto de reproche Pues les ha sorprendido su falsía Hoy le cantan un canto de reproche Pues les ha sorprendido su falsía Ese era el amor que conocía Antes de conocer al verdadero Ese era el amor que conocía Antes de conocer al verdadero Tiene un nombre el amor que ahora conozco Él murió por el mundo en un madero Vino aquí desde el cielo por salvarnos Y se llama Jesús el Nazareno Vino aquí desde el cielo por salvarnos Y se llama Jesús el Nazareno Mi canción brota hoy desde mi alma Mi canción tiene notas de alegría Pues ya nunca habrá un canto de reproche Este amor no conoce la falsía Pues ya nunca habrá un canto de reproche Este amor no conoce la falsía Pues ya nunca habrá un canto de reproche Este amor no conoce la falsía Pues ya nunca habrá un canto de reproche Este amor no conoce la falsía Este amor no conoce la falsía Este es un canto de fe y de amor Escúchalo mi hermano, escúchalo Desde el día que Cristo entró a mi vida Una nueva canción brotó en mi alma Es un canto de fe y amor eterno Que muy poco al de este mundo se compara Porque el mundo le canta la esperanza Y le canta al amor sin conocerlo Porque un día ese amor que le cantaron Con las más inspiradas poesías Hoy le cantan un canto de reproche Pues les ha sorprendido su falsía Ese era el amor que conocía Antes de conocer al verdadero Ese era el amor que conocía Antes de conocer al verdadero Tiene un nombre el amor que ahora conozco Él murió por el mundo en un madero Vino aquí desde el cielo por salvarnos Y se llama Jesús el Nazareno Vino aquí desde el cielo por salvarnos Y se llama Jesús el Nazareno Mi canción brota hoy desde mi alma Mi canción tiene notas de alegría Pues ya nunca habrá un canto de reproche Este amor no conoce la falsía Pues ya nunca habrá un canto de reproche Este amor no conoce la falsía Mi canción brota hoy desde mi alma Mi canción tiene notas de alegría Pues ya nunca habrá un canto de reproche Este amor no conoce la falsía Pues ya nunca habrá un canto de reproche Este amor no conoce la falsía Oiga mi hermano lo que estaba sucediendo Cuando Jesús fue saliendo del pueblo de Jerico Oiga mi hermano lo que estaba sucediendo Oiga mi hermano lo que estaba sucediendo Cuando Jesús fue saliendo del pueblo de Jerico Toda la gente jubilosa le seguía Agradeciéndole por su visitación Pues los enfermos habían sido sanados Y ya no había tristeza que embargara el corazón Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Alguien estaba a la orilla del camino Era el ciego Bartimeo Que asombrado preguntó Alguien estaba a la orilla del camino Era el ciego Bartimeo Que asombrado preguntó Por esas voces que se oían rubilosa Si este era un pueblo sumergido en el dolor Y le dijeron que era Jesús Nazareno El que estaba aquí pasando Y este ciego así esclavó De misericordia De misericordia De mi por favor Aunque no te veo Creo en ti Señor De misericordia De mi por favor Aunque no te veo Creo en ti Señor Y deteniéndose Jesús mandó a llamarle Le trajeron a aquel ciego Que confiado le pidió Y deteniéndose Jesús mandó a llamarle Le trajeron a aquel ciego Que confiado le pidió Maestro quiero recobrar aquí la vista Y Jesucristo concedió la petición Y ya no era más el mismo Bartimeo Pues salió de allí saltando Y siguiendo al Salvador Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Oiga mi hermano lo que estaba sucediendo Cuando Jesús fue saliendo del pueblo de Jericó Oiga mi hermano lo que estaba sucediendo Cuando Jesús fue saliendo del pueblo de Jericó Toda la gente jubilosa le seguía Agradeciéndole por su visitación Pues los enfermos habían sido sanados Y ya no había tristeza que embargara el corazón Se fue la tristeza Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Alguien estaba a la orilla del camino Era el ciego Bartimeo que asombrado preguntó Por esas voces que se oían rubilosa Si este era un pueblo sumergido en el dolor Y le dijeron Y le dijeron que era Jesús Nazareno El que estaba allí pasando Y este ciego así esclavó De misericordia De misericordia De mi por favor Aunque no te veo Creo en ti Señor De misericordia De mi por favor Aunque no te veo Creo en ti Señor Y deteniéndose Jesús mandó a llamarle Le trajeron a aquel ciego que confiado le pidió Y deteniéndose Jesús mandó a llamarle Le trajeron a aquel ciego que confiado le pidió Maestro quiero recobrar aquí la vista Y Jesucristo concedió la petición Y ya no era más el mismo Bartimeo Pues salió de allí saltando y siguiendo al Salvador Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Por favor ¡Vamos! Por favor Nunca, nunca, jamás en la vida, aunque pasen y pasen los años Dejará de contarse la historia de aquel joven revolucionario Que valiente ganó la batalla, terminando en la cruz del Calvario Él peleó sin cuartel y sin armas, por defensa llevó su palabra Valeroso siempre fue adelante, al rival nunca le dio la espalda Coronándose rey de los reyes en aquella gloriosa mañana Cuando niño fue muy admirado y de grande también respetado Con dominio reprende a los vientos, a su voz se detienen los mares No le temen ni a la misma muerte, sean dominios o sean potestades Gente pobre fueron sus amigos y los reyes fueron sus contrarios En los montes pasaba las noches, por su pueblo lo vieron llorando Fue deseado de todos los buenos, el azote de todos los malos Dijo Juan el apóstol amado, refiriéndose en su comentario Que ni en todos los libros del mundo, se podría descifrar su pasado Cuando niño fue muy admirado y de grande también respetado Con dominio reprende a los vientos, a su voz se detienen los mares No le temen ni a la misma muerte, sean dominios o sean potestades Con dominio reprende a los vientos, a su voz se detienen los mares Aunque pasen la vida, aunque pasen y pasen los años Dejará de contarse la historia, de aquel joven revolucionario Que valiente ganó la batalla, terminando en la cruz del Calvario El peleó sin cuartel y sin armas, por defensa llevó su palabra Valeroso siempre fue adelante, al rival nunca le dio la espalda Coronándose rey de los reyes, en aquella gloriosa mañana Cuando niño fue muy admirado y de grande también respetado Con dominio reprende a los vientos, a su voz se detienen los mares No le temen ni a la misma muerte, sean dominios o sean potestades Gente pobre fueron sus amigos, y los reyes fueron sus contrarios En los montes pasaban las noches, por su pueblo lo vieron llorando Fue deseado de todos los buenos, el azote de todos los malos Dijo Juan el apóstol amado, refiriéndose en su comentario Que ni en todos los libros del mundo, se podría descifrar su pasado Porque muchas fueron las hazañas, de aquel joven revolucionario Cuando niño fue muy admirado, y de grande también respetado Con dominio reprende a los vientos, a su voz se detienen los mares No le temen ni a la misma muerte, sean dominios o sean potestades ¡Gracias! ¡Gracias! Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo me salvó Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo me salvó De los pecados del mundo, con su sangre me limpió Con su sangre me limpió Jesucristo dio su vida por salvarte a ti también Jesucristo dio su vida por salvarte a ti también Cree en Cristo y serás salvo, tú y tu casa aceptaré Tú y tu casa aceptaré Cristo en la tierra preciosa El camino y la verdad Cristo en la tierra preciosa El camino y la verdad Si tú quieres vida eterna Cree en Cristo y la tendrás Cree en Cristo y la tendrás Jesucristo hoy te llama y te ofrece salvación Jesucristo hoy te llama y te ofrece salvación En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón Voy cantando y gozando mi amigo, tengo a Cristo aquí en mi corazón Desde el día que le he conocido, ha llegado a mi vida el amor Voy cantando y gozando mi amigo, tengo a Cristo aquí en mi corazón Desde el día que le he conocido, ha llegado a mi vida el amor El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón Todo veo que tiene sentido, porque todo lo creo mi Dios Y si vivo yo sé por qué vivo, y si muero yo sé dónde voy Hay todo veo que tiene sentido, porque todo lo creo mi Dios Y si vivo yo sé por qué vivo, y si muero yo sé dónde voy El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón Dios es amor El amor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que encantó mi corazón Señor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que encantó mi corazón Nuestra canción Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Si vienes hoy a esa fuente tendrás en tu vida salud y perdón Si vienes hoy a esa fuente tendrás en tu vida salud y perdón Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te colma de gozo y bienestar Jesucristo es la fuente de la felicidad Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te colma de gozo y bienestar Jesucristo es la fuente de la felicidad Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Si vienes hoy a esa fuente tendrás en tu vida salud y perdón Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón ¡Suscríbete al canal! Hay una fuente de la felicidad Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te colma de gozo y bienestar Jesucristo es la fuente de la felicidad Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te colma de gozo y bienestar Jesucristo es la fuente de la felicidad Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Hay una fuente de vida, hay una fuente de vida Hay una fuente de amor, hay una fuente de vida Hay una fuente de amor Si vienes hoy a esa fuente tendrás en tu vida salud y perdón Si vienes hoy a esa fuente tendrás en tu vida salud y perdón Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te colma de gozo y bienestar Jesucristo es la fuente de la felicidad Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te colma de gozo y bienestar Jesucristo es la fuente de la felicidad Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Si vienes hoy a esa fuente tendrás en tu vida salud y perdón Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo de Dios Vamos, vamos todos a pedir el fuego de Dios Hermanos, vamos todos a pedir el fuego de Dios Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios A toda hora, aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios A toda hora, aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios A toda hora, fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo de Dios Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo de Dios Yo siento fuego que me está quemando Yo siento fuego que me está quemando Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con mis pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con mi alma Y si me faltará el alma Es que ya estoy con él Yo siento fuego que me está quemando 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 Vamos escalando peldaños Vamos llevando una cruz Seguimos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando peldaños Vamos llevando una cruz Seguimos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Estar firmes y cortantes Estar firmes y cortantes Dice el Señor ¡Aleluya! Vuestro trabajo No es en vano A veces no voy a llorar A veces me siento débil Ya no puedo escalar Alzo mis manos al cielo Cristo fuerza me da Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Por eso quiero escalar Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Sigue escalando peldaños Con Cristo en mi vida Vamos escalando peldaños Vamos llevando la cruz Seguimos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando peldaños Vamos llevando la cruz Seguimos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Por eso quiero escalar Están firmes y cortantes Dice el Señor ¡Aleluya! Vuestro trabajo No es en vano A veces me siento débil Ya no puedo escalar Alzo mis manos al cielo Cristo fuerza me da A veces me siento débil Y ya no puedo escalar Y ya no puedo escalar Alzo mis manos al cielo Cristo fuerza me da Ya viene la recompensa Y ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Sigue escalando peldaños Con Cristo en mi vida Vamos escalando peldaños Vamos escalando peldaños Vamos escalando peldaños Seguimos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando peldaños Vamos llevando una cruz Seguimos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Por eso quiero escalar Están firmes y constantes Dice el Señor Aleluya Nuestro trabajo Nuestro trabajo No es en vano A veces me siento débil Ya no puedo escalar Alzo mis manos al cielo Cristo fuerza Cristo fuerza me da A veces me siento débil Y ya no puedo escalar Alzo mis manos al cielo Cristo fuerza me da Y ya no puedo escalar Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya no voy a llorar Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Sigue escalando peldaños Con Cristo es mi amor Vamos escalando peldaños Vamos llevando la cruz, seguimos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando el baño, vamos llevando la cruz, seguimos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Están firmes y constantes, dice el Señor. ¡Aleluya! A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo, Cristo fuerza me da. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo, Cristo fuerza me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar, ya viene la recompensa. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida. En lo mucho y en lo poco te amo igual, en lo mucho y en lo poco te amo igual. Siempre mi alma te alabará. En lo mucho y en lo poco te amo igual, en lo mucho y en lo poco te amo igual. Siempre mi alma te alabará. En lo mucho y en lo mucho y en lo mucho y en lo poco te amo igual, siempre mi alma te alabará. En lo mucho y en lo mucho y en lo mucho y en lo mucho y en lo poco te amo igual. Siempre mi alma te alabará. Con Cristo estoy feliz. ¡Aleluya! En lo mucho y en lo poco te amo igual, siempre mi alma te alabará. En lo mucho y en lo poco te amo igual, siempre mi alma te alabará. En lo mucho y 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 en lo poco te amo igual, siempre mi alma te alabará. En lo mucho y en lo mucho y en lo mucho y en lo mucho y en lo poco te amo igual, siempre mi alma te alabará. Un día en qué rico un hombre rico quiso ver. ¿Quién era ese Jesús que todo el pueblo iba tras él? Y a un árbol se subió por donde iba a pasar Y desde ese lugar cosas tremendas contempló Al mudo oyó hablar, al paralítico andar Y cuando el ciego vio, este hombre rico conoció ¿Quién era ese Jesús que todo el pueblo iba tras él? Cuando Jesús le vio, en ese árbol lo llamó Desciende, date prisa, que a tu casa iré yo El rico obedeció, gozosos recibió Con su familia toda, de Jesús la salvación De mis bienes daré a los pobres la mitad Y a aquel que debraudé, cuatro veces le pagaré Y a todos sorprendió, este hombre rico por su acción De tu árbol baja hoy, que Jesucristo ya te vio Te dice, date prisa, que a tu casa iré yo Recibele por fe, abre tu corazón Que solo en él tendrán, tú y tu casa, salvación Al mudo él hace hablar, al paralítico andar Al ciego él hace ver, tú le puedes conocer Mi Cristo vive hoy, por eso el pueblo va a placer Si señor, Cristo lo dijo Aleluya Yo vendré otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, 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 alábale de corazón Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Cristo me dijo que venía otra vez 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 Que venía otra vez, que venía otra vez Cristo me dijo 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 que venía otra vez Que venía otra vez, que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Alávale, alávale, alávale de corazón Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Cristo me dijo que venía otra vez 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 Gracias por ver el video. 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 Y así podrás cantar Ya no tienes que llorar El vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que llorar Ya no tienes que Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar El vino para darte paz y felicidad Cristo me dijo que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Cristo me dijo que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Aláballe, aláballe, aláballe de corazón 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 Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Cristo me dijo que venía otra vez 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 Cristo me dijo que venía otra vez